¿Eso es para ti? 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 Voy a... Voy a tomar este momento porque ya el Padre está ahí para que nos vamos a unir por estas intenciones que nos... que vamos a hacer por enfermos y difuntos que me han compartido. Entonces, vamos a colocar en dos mil enfermos, vamos a pedir al Señor, vamos a pedir por Pedro Nicolás Cacique Guerrero y Rafael Emilio Pae Guerrero y por María Díaz, también fue la persona por la que estaba pidiendo mi hermano Pedro, por la señora María. Vamos a pedir por todos ellos que están enfermos y por todos los enfermos también que traen nosotros en el corazón. y me han pedido por acá, por difuntos, vamos a pedir por Juan Molina Ramírez, Sonia Sabinas y Tito Sabinas. Así que con María lo dejan al Señor por estas intenciones. Luchado, Señor, te logramos. ¿Ya? Entonces vamos a recibir el cumpleaños de esta santo del estilo, vamos a hacer con el canto. Los invito a que nos coloquemos de pie. Amén. Amén. Se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo, se está moviendo dentro de mi corazón. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a ti. Ven, 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 Espíritu divino, ven, ven, acércate a ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Aquí se entiende la presencia de Dios. Aquí se entiende la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento los ojos, siento la presencia de Dios. 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 La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la reunión del Espíritu Santo, estáis con todos y cada mundo. Siento el Espíritu. Hermano, salva con el corazón a Dios, tirándole con humildad, con sencillez de corazón, que mire nuestros deseos de ser mejores, que nos ayude a levantarnos en la misericordia del Señor. Perdón por nuestros pecados. Ten piedad de ti, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, honra mis rebeñones, lávame más, divás de mi caldad, y limpia de mis pecados. Lásame más, divás de mi caldad, y limpia de mis pecados. Dios, no lo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón en nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. ¡Gloria! 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Te adoramos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu gran belleza, gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Oremos. Dios nuestro, de quien todo bien procede, inspira los propósitos de justicia y santidad y concedernos tu ayuda para poder cumplirlos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios y lo vamos a hacer con mucha atención. Lectura del libro de Génesis Después que el hombre y la mujer corrieron el árbol que Dios le había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Con tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí, el rey dijo, ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor dijo a la mujer, ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me cerrumbó y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré en él estar entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te atrastará la cabeza y tú le acecharás el talón. Palabra de Dios. ¡Gracias! En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. De la más profundo se invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, oh Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra la misericordia. Pero en ti se encuentra la misericordia. Pero en ti se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Y yo confío en tu palabra, mi alma. Espera en el Señor. Pero en ti se encuentra la misericordia. Pero en ti se encuentra la misericordia. porque en Él se encuentra la misericordia y la reconstrucción en abundancia. Él reivindica a Él de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la Segunda Carta del Arronto a San Pablo a los cristianos de Coríntios. Hermanos, teniendo ese espíritu de fe del que dice la Escritura, creí y por eso hablé, también nosotros creemos y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús no resucitará con Él y nos reunirá a su lado junto con ustedes. Todo esto es por ustedes, para que la bondad de la gracia abunde también el número de los que participan en la acción de gracias para la gloria de Dios. Por eso, no nos desanimemos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es de mi pasajera, nos prepara una gloria eterna que supera toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que se ve es eterno. Nosotros sabemos, en efecto, que si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida, tenemos una casa permanente en el cielo, no construida por el hombre, sino por Dios. Palabra de Dios. Recapamos, Señor. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Antioquio. Llenams Dízes. Aleluya, aleluya, vivo está, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre es la luz. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado afuera Y cuando yo esté levantado en alto sobre la tierra Traeré a todos hacia mí, dice el Señor Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús Aleluya, aleluya, para siempre es Dios